Esta mañana en el diamante de béisbol Enrique Trapo Torreviarte nos honra con su presencia la doctora Lucrecia Peinado, primera ama de la nación a partir del mes de enero, esposa del presidente electo Bernardo Arreba. Doctora, con las impresiones que usted nos brindó anteriormente o que brindó al público en general, nos hablaba de la nueva primavera no solo a nivel de política, a nivel de cualquier situación, sino también tocó el tema deportivo. Doctora Peinado, ¿qué nos puede referir con respecto al béisbol? Bueno, primero muchas gracias por invitarme a la inauguración del campeonato navideño, estoy muy honrada por eso. También quiero decirles que el béisbol, les voy a contar una merda, era la pasión de mi papá. En general, él nos enseñó a ver varios deportes, yo era la más desinteresada en mi deporte, pero era porque no tenía habilidad. Mi hermana, súper hábil, mis hermanos, muy hábiles, yo tiraba una pelota para allá y se iba para el otro lado. Pero aún así, veíamos siempre, ¿verdad?, el béisbol. Realmente yo llegué a comprender todo esto del béisbol, si es una bola, si es un ball, si es, qué sé yo, el out, en verdad, todas estas cosas porque lo veíamos en casa. Entonces, desde esa época recuerdo esa pasión, ¿verdad?, por lo que estaba sucediendo en el campo. Así que yo les quiero decir que espero que realmente a partir de los próximos cuatro años tengamos una primavera para este deporte para muchos porque tenemos que movilizar tanto el apoyo de gobierno como el apoyo de iniciativa privada, lucrativa o no lucrativa, movilizar también el apoyo de otro tipo de organizaciones, de organizaciones de todo nivel. También deseamos para que apoyen el deporte. Ya con solo la presencia en los estadios es un gran ánimo. Además, como les decía antes, es una actividad personal para juventud, para niñez, es una actividad familiar, ¿verdad? Acá tenemos incluso hasta en nuestra localidad yendo a los lugares donde se desarrollan actividades deportivas. Así que ese es mi mensaje. Doctora, ¿el pueblo de Guatemala puede esperar entonces que el apoyo directo hacia el béisbol, como usted pudo observar el día de hoy? En años anteriores había bastante afición, se llenaba este recinto. Últimamente ha ido en merma. Pero podemos esperar entonces el apoyo de parte de su gobierno para que hacer la invitación y por los medios necesarios también puede haber el apoyo para que se acerquen y volvamos a tener unos años de oro para que ese bello deporte resalte nuevamente. Claro. Sabemos que el desarrollo de una sociedad se mide también por el nivel de cultura, el nivel de deporte, ¿verdad? Que hay y la capacidad de que las familias no solo produzcan mejor en su estado socioeconómico, su estado de salud y educación, sino también tengan la capacidad de dedicar tiempo al esparcimiento. Entonces, el deporte y cultura son claros. Y como le digo siempre que ustedes necesiten de mi participación y mi apoyo para visibilizar, para movilizar, estaremos con todas las ligas y los deportistas en general. Y también yo invito desde ya, no hay que esperar hasta el año siguiente y en adelante, pero hay muchas empresas que como aquí vemos, ¿verdad? Están apoyando a los deportistas y a las deportistas. Aquí, toda esta participación es autofinanciada. Entonces, si no apoyan las organizaciones, hay un tipo de niñez, hay un tipo de adolescente que no va a poder participar. ¿Quién puede comprar una gorra, los guantes, todo este hermoso uniforme? Entonces, yo les invito desde ya que todo, con todo el enfoque, ¿verdad? Del apoyo empresarial hacia todo lo que es el beneficio social, empiecen desde ya a acercarse. No importa, digamos, si alguno de sus dirigentes tiene un deporte favorito, pues bueno, apoyen. Apoyen también al deporte femenino, ¿verdad? Porque el deporte femenino necesita visibilizarse y apoyarse. Así que desde el día de hoy, invito a todas aquellas personas que también son benefactores de manera individual, las organizaciones que se acerquen. El hecho nada más de participar y de estar presente, pero de apoyar en especie o en comunicación va a beneficiar a este y a muchos deporte. Doctora, Béisbol Sin Censura y Béisbol de Guatemala, agradecemos la atención prestada a este medio y le deseamos éxitos y bendiciones para el futuro de usted y su familia y de todo el pueblo de Guatemala. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, muchas gracias, usted es muy amable. Ahora nos vamos a organizar para hacer una sesión de fotos, ¿verdad? Vamos a, si quieren, individual, vamos a hacerlo rápido, familia, por favor. Entonces, vamos, si gusta la doctora. Alan, Alan. Claro. Es que la ya se tiene aquí. Sí. Doctora, le quiero robar una foto con nuestro maestro de ceremonias, Alan K. Mucho gusto. Chicas, solo abracé ahorita un poquitito ahorita nada más y ahorita ya las vamos a hacer. Chicas, vamos. Córrense, córrense para que salga el pomal. Sí, sí. Hermoso. Mucho gusto. Gracias. Buen día. Buen día. Sí, gracias. Sí, yo claro. Allá hay, pero... Agüita. ¿Ahí está? Ahí, sí. Muchas gracias. Sí, gracias. No me pones. Sí. Ahí, miren. Ahí, miren. Ahí, miren. Ahí, miren. Ahí, miren. Ahí, miren. ¿Vamos. Ahí, miren. Ahí, miren. Ahí, miren. Gracias, por favor. Gracias, con todo. ¿De aquí digo yo? ¿De aquí otra? ¿Para que pueda salir el campo de la zona? Entonces le decidimos a tomarnos una esta vez. Sí, porque viene el campo de la zona. ¿Quién quiere de aquí para que sea el campo de la zona? ¿Soy con la luz? Yo aprendí, ¿eh? Ya le digo cómo se ve. No, si sale... ¿Soy con la luz? ¿Por qué no nos subimos a una de las grasas para que podamos tener... Ah, va. Entonces, ¿quién quiere aquí en la grasa? ¿Por qué no nos subimos a esta gran parte? Para que podamos tener... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y ellos están colaborando con el fútbol con el fútbol